¡Suscríbete al canal! Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20 a 35 mi canción Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, canté, lloré de sentimiento Me recorrerán de un amor que no te estuvo En Ampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos, sí señor De Tomás 4, 5, 20, 30, 2 Y las canciones recuerdan sus amores ¡Ay cuántas veces me han sacado de este NAMP! Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20 a 35 mi canción Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, canté, lloré de sentimiento Me recorrerán de un amor que no te estuvo En Ampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos, sí señor De Tomás 4, 5, 20, 30 copas Y las canciones recuerdan sus amores Y las canciones recuerdan sus amores Y la nada que te estuvo